Nuevas fotos de David Coreswet con traje de Superman se filtraron. Así luce. La nueva película remake Superman Legacy, ahora protagonizada por el actor David Coreswet, ha causado sensación y todos esperan ver al hombre de acero en acción. Sin embargo, ya se puede saber cómo lucirá el histrión con el traje azul y rojo, gracias a las fotos filtradas en el set de filmación. En redes sociales circularon algunas fotografías filtradas en las que se observa a David Coreswet portando el traje de Superman Legacy. Esto tras el reinicio del universo DC. En una de las primeras fotografías filtradas se logra ver uno de los elementos de utilería revelando el nuevo Superman de las películas en Metrópolis y realmente luce impactante hasta el punto de emocionar a los fanáticos. Esta filtración se trata de una máquina expendedora de periódicos de Metrópolis, color amarilla, donde se logra ver la portada de este medio de información con la fotografía del héroe con las manos en la cintura y un encabezado que dice Superman salvó a 20 personas después del colapso del edificio del centro. En la fotografía revelada, con más resolución, se logra ver de cerca al actor que interpretará a Clark Kent, David Coreswet, vistiendo el nuevo traje de Superman azul con capa roja y el emblema kriptoniano, justo en el pecho. Pero eso no es todo. Justo detrás de David Coreswet, vistiendo el traje de Superman en el set de filmación de la nueva película, bajo la dirección de James Gunn, se logra ver a un hombre misterioso con porte de héroe. ¿Pero de quién se trata? El hombre misterioso con cabello afro, antifaz y chamarra de piel con letras rojas en la manga que conforman la palabra Fireplay es Michael Holt, más conocido como Mr. Terrific.